¿Os acordáis que Luis me hizo una broma terrible el otro día con un colígrafo fétido? Se la voy a devolver. Venid para acá. Ven, preparadme unas galletas y las voy a llenar de pimienta. Vamos a llamar a Luis. ¡Luis! ¿Qué? ¿Ven para acá? ¿Quieres unas galletitas? Sí, me encantaría. Cómete una galleta. Vale. Están riquísimas. Lo que sea. ¡Te la hice, chaval! ¡Toma pimienta! ¡Venga, ya! ¿En serio, tío? Lo siento por ti. ¡Por el bol infétido! ¿Por qué? ¡Por el bol infétido! ¿En serio? ¡Apaga la cámara!